Tribunal condena a 20 años de prisión a miembro de la Banda de los 18, quien fue detenido en la primera semana de régimen de excepción. El tribunal le aplicó el artículo reformado, que castiga la pertenencia a una banda delincuencial. El sujeto responde al nombre de Isai Mauricio Albarenga Escobar, reconocido como Chele, por el delito de agrupaciones ilícitas. La condena se la impuso el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, al recibir la prueba que la Fiscalía General de la República le presentó durante la vista pública. Otra de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue el testimonio de uno de los habitantes donde éste residía, mencionando que, el Chele, se mantenía de guardia a la entrada de la colonia, observando quién entraba y quién salía del lugar, y en los momentos donde los demás delincuentes pasaban casa por casa, recogiendo la mal denominada renta, éste junto a otros miembros activos de la 18, cerraban la entrada de la colonia, con ripio y otros materiales, con el fin que anduvieran tranquilos en su jornada de hacer dinero fácil. El delincuente fue detenido el 1 de abril de 2022, cinco días después de ser instaurado en el país el régimen de excepción. El juez que conoció el expediente le aplicó a Albarenga Escobar, la reforma que sanciona con prisión de 20 a 30 años, la pertenencia a una banda delincuencial. En el juicio se conoció que, el Chele, fue detenido en el distrito del Carrizal, departamento de Chalatenango, y que cuando estaba con un grupo de personas, salió corriendo al ver la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil. Luego de ser arrestado, en la base de datos las autoridades verificaron, que el sujeto había sido procesado en el 2014, y en el 2016 por diferentes delitos cometidos. Pero hoy por fin conoció, que pasará en su celda por varias décadas, esperando a que se le sume otros delitos y su pena aumente. Es mejor decir, que jamás volverá a las calles a llevar tormento y dolor a las familias salvadoreñas. También, como unidad de vida de la Fiscalía de San Salvador, pues está asistiendo a la Audiencia Especial de Introducción de Medidas en contra de Luis Alberto Pérez, y de Víctor Leonardo Estrado Mejía, Adolfo Eduardo Abelar, Guillermo Ernesto Funes, Roberto Alexander Martínez de la O, y Virgilio Ayala. Estas personas están siendo acusadas, inicialmente por el delito de domicilio agravado, de desaparición de personas en perjuicio de los esposos Valdés, hecho pues ocurrido el día 5 de agosto del año 2024, y cuyos cuerpos se encontraron hasta el día 11 de agosto del presente año, en la casa de habitación de las víctimas. Como Fiscalía, pues está solicitando una instrucción con detención provisional para los procesados. Justamente a todos se les está atribuyendo el delito de agrupaciones ilícitas, al señor Guillermo Ernesto Fuentes se les está atribuyendo tenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, a Roberto Alexander Martínez de la O y a Virgilio Ayala se les está atribuyendo el delito de homicidio agravado, y el delito de desaparición de personas. Este día Fiscalía General de la República esté presentando imposición de medidas en contra de 257 diputados a quienes se les atribuye el cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas. A 49 de ellos se les atribuye homicidios agravados y feminicidios agravados. Con esto se estarían resolviendo 24 homicidios, 6 feminicidios agravados y 4 homicidios tentados. Se hicieron efectivas además 26 capturas en allanamientos realizados en fechas posteriores, en los que se incautó vehículos, armas, dineros y abundante mercadería sin documentos legales que lo acrediten. Todo esto está atribuido a la estructura pandilleril de la Mahomago que opera en Soyapango, Ciudad Delgado y San Salvador. La petición que hace Fiscalía en esta imposición radica en que se mantenga la detención de los imputados y que se admitan todos los elementos indicarios presentados. Fue el 1 de junio de 2019, a pocas horas de ser investido como presidente de El Salvador, el mandatario informó que Mauricio Arriaza Chicas había sido seleccionado como nuevo director de la Policía Nacional Civil. Su misión fue dirigir a la Corporación Clave para Desarticular a las Pandillas. Estuvo al frente del Plan Control Territorial, lanzado a pocos días de haber asumido su papel, sin titubeos, aceptó el reto. En el 2020 fue nombrado también como viceministro de Seguridad y en mayo de 2023 fue ascendido a grado de comisionado general, convirtiéndose en el primero de la institución policial en recibir ese nombramiento. Y fue en honor a su trayectoria y su evidente compromiso con la población por erradicar los grupos criminales. Pocas veces me toca darle la distinción a un amigo. Y en esta ocasión, de las pocas veces que me ha tocado, muy pocas, en casi cuatro años de gobierno, darle una distinción de este tipo a un verdadero amigo. En sus hombros pesaba un amplio currículum. Se graduó en la Escuela Militar Gerardo Barrios de El Salvador y se formó también en la Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1986 y en la Escuela de Carabineros de Chile en 1989. Sin embargo, con mucho orgullo tomó el cargo para desarrollar un trabajo que dejará una huella en nuestro país. Antes de asumir este reto, este cargo, yo le pedía mucho a Dios. La verdad es que no me lo esperaba. Luego, el asumir ese reto directamente, ese compromiso allí con la población. Dentro de la policía, Ariaza Chicas fue subdirector de áreas especiales, jefe de la División de Finanzas, subjefe de la División de Investigación Criminal y guió a los elementos de la corporación a recobrar la confianza que la población había perdido en ellos. Ahora la Policía Nacional Civil sí es ese brazo fuerte que logra la paz en toda una nación. Yo creo que la Policía Nacional Civil en estos momentos ya está preparada para poderle responder cualquier modelo de seguridad o de servicio policial que el pueblo salvadoreño necesita hacia el futuro. Y bueno, lo que falta ya es ponerle siempre la misma voluntad y la fe que debemos de tener en Dios. Nacido en Chalchuapa en 1964, Ariaza Chicas será recordado siempre como lo fue un héroe que portó con orgullo su uniforme hasta el último momento. Todos los días, elementos del Ministerio de Salud, bomberos, Fuerza Armada y Protección Civil, entre otras instituciones de gobierno, salen equipados para impulsar extensas jornadas de fumigación en todo el territorio. Los salvadoreños agradecen las acciones antirectoriales que previenen enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Lo veo muy positivo. En primer lugar porque es una medida de prevención, ¿verdad? El dengue anda por todos lados y tenemos que evitarlo a través de la fumigación. Y esperándolo estábamos pues porque también lo necesitamos en este pasaje, en este lugar. Sí, me parece que está bien porque así podemos prevenir lo que es el dengue, el zika, importante para que los niños estén sanos. También hacen énfasis en la importancia de permitir que los equipos desplegados a nivel nacional fumiguen y entreguen abate en las viviendas. Sí, agradecemos este tipo de medidas porque nosotros que tenemos niños sobre todo, pues tenemos que cuidarlos, ¿verdad? Entonces para nosotros es bastante importante y cada vez que vemos que pasan estas campañas, sí siempre abrimos la puerta, aunque hay vecinos que no lo hacen, pero sí invitamos a las personas a que sí lo pueden hacer. Si están en sus casas, pues en ese momento que los dejen pasar. Yo en mi hogar duermo como mosquitero y es necesario porque todo lo que proviene del Ministerio de la Luz, pues hay que acatarlo a las personas, pues hay que abrirles la puerta para que ellos puedan entrar y fumigar, porque es bien para todos. Las labores de fumigación también se impulsan en las zonas verdes de las residenciales intervenidas, así como en las iglesias, mercados y plazas. ¡Gracias!